Hey, saludos, saludos, saludos mi gente, aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer con otro video en vivo, feliz lunes, feliz comienzo de semana y en este video, va a ser corto, va a ser cortito este video y voy a hablar sobre la libertad de tiempo. Aquí acabé de terminar de caminar 45 minutos porque hay que mantenernos saludables, especialmente con lo que está sucediendo ahora mismo y hay que mantenerse en forma, o sea, hay que estar saludable, mantenerse bien, mantenerse en forma para perder peso porque esta pandemia ha hecho que muchas personas hayan aumentado de peso y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ok, tratando de estar un poquito más en forma, así que vamos a comenzar rapidito con lo que vamos a hablar, va a ser un video corto y voy a hablar, ups, tapé la cámara ahí, voy a hablar sobre la libertad de tiempo, ok, libertad de tiempo, déjenme moverme para poder colocar el celular en algún lugar que no tenga que aguantarlo en la mano. Vamos para aquí, perfecto, vamos a hablar sobre la libertad de tiempo, hay personas que piensan que nosotros los que trabajamos desde la casa, los que trabajamos en internet marketing, somos personas materialistas porque todo lo que hablamos es de dinero, que fuimos aquí, fuimos allá, que compramos esto, compramos lo otro o todo, o sea, todo lo que hablamos es invitando a personas a ganar dinero y por lo menos en mi caso eso no es así, o sea, en mi caso no es que seamos materialistas, ok, es que nosotros le damos importancia a la libertad de tiempo, ok, le damos importancia al tiempo porque el dinero tú lo puedes conseguir, el tiempo no. Por esa razón es que nosotros hacemos lo que hacemos desde nuestra casa, ok, porque valoramos el tiempo y obviamente, mientras más dinero tú generes, más tiempo tú compras, ok, voy a decir esto otra vez, mientras más dinero tú generes, más tiempo tú compras. Si lo haces por tu cuenta, ok, si trabajas desde tu casa por tu cuenta, porque si tienes un negocio tradicional, a lo mejor no te sobra el tiempo, a lo mejor ganas el dinero, pero no te está sobrando el tiempo. Si eres empleado, no te sobra el tiempo, ok, y la mayoría de la gente tampoco ganan dinero. Por esa razón es que nosotros nos enfocamos en el estilo de vida, nos enfocamos en cómo ganar dinero desde la casa y le enseñamos a las personas cómo hacerlo. Es por el tiempo, ok, no lo hacemos por el dinero, no lo hacemos porque somos materialistas, lo hacemos por el tiempo, porque el tiempo es algo que no se recupera, ok. El dinero sí, el tiempo no, y lamentablemente hay personas allá afuera que no tienen ni el tiempo ni el dinero, porque tienen unos empleos que no son los mejores y por esa razón, pues obviamente no tienen el tiempo porque tienen que estar en ese empleo y tampoco ganan bien, obviamente pues tampoco tienen el dinero. Bien, por esa razón es que nosotros hablamos de la forma en que hablamos, por esa razón es que nosotros estamos bien enfocados en ayudar a muchas personas a trabajar desde sus casas, no para que sean materialistas, no para que compren todo lo que puedan comprar, no es para que vivan y viajen y todo eso, sino para el tiempo, o sea, para que compren tiempo. Porque vuelvo y repito, el tiempo es lo único que tú no puedes comprar y es lo único que va a pasar, quieras o no, el tiempo va a seguir pasando, ok. Ahora tú vas a decidir cómo tú vas a utilizar ese tiempo, si vas a ser un esclavo de la vida, como la mayoría de las personas, que lamentablemente son así, o mejor dicho, viven así, o vas a utilizar el tiempo inteligentemente. En mi caso, al igual que dije al principio de este video, yo valoro mucho el tiempo, ok, yo valoro mucho el tiempo, por eso hago lo que hago, yo llevo 13 años, gracias a Dios, en este mes cumplí 13 años trabajando desde mi casa y es la mejor decisión que he hecho, es la mejor decisión que he hecho, ya que yo uso el tiempo para lo que yo quiera, cuando yo quiera, con quien quiera, a la hora que quiera, cuando sea, ok. Y eso es lo que nosotros estamos vendiendo cuando estamos hablando en estos videos, cuando estamos promocionando nuestros negocios por las redes sociales y por el internet, o sea, no estamos anunciando Lamborghinis, no estamos anunciando Ferraris, no estamos anunciando compra esto, compra lo otro, estamos anunciando tiempo, ok. Valora tu tiempo, libertad de tiempo, porque obviamente, si tú aprendes a trabajar inteligentemente desde tu casa, el dinero va a llegar como nunca te ha llegado en tu vida, lo más probable, y a consecuencia de eso, es que tú vas a tener la libertad de tiempo para hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, con la persona que tú deseas, y a la hora que tú quieras. Eso es lo que nosotros promovemos por el internet, ok. Cómo tener más tiempo, libertad de tiempo, ok. Porque vuelvo y repito, el tiempo es lo único que no puedes conseguir nuevamente, ok. Y eso es lo que nosotros hacemos. Así que, cuando tú nos veas promover estilo de vida, viajes, dinero, nosotros no estamos promoviendo material, nosotros no estamos promoviendo cosas materiales. Lo que estamos promoviendo es la libertad de tiempo que ganamos trabajando desde nuestro hogar, y por esa razón es que podemos darnos ese estilo de vida. Y eso es lo que yo, bueno, eso es lo que yo vendo, libertad de tiempo. Para que tú hagas lo que tú quieras, cuando tú quieras, sin tener que decirle a nadie, o pedirle permiso a nadie. Y de verdad que, una vida con control de tiempo, no se compara a nada, ok. O sea, tener una vida con libertad de tiempo, no tiene comparación, no tiene precio. Así que vamos, vamos a comenzar a trabajar para nuestro futuro. Te aconsejo que comiences a construir un negocio desde tu hogar. No tiene que hacer conmigo, no hay ningún problema. Pero lo más importante es que comiences a trabajar un negocio desde tu hogar, para que en varios años consigan libertad de tiempo. Que ese es el valor, el verdadero tesoro, el tiempo. Porque vuelvo y te repito, el tiempo es lo único que va a seguir pasando seguro. Hay dos cosas en la vida que son seguras. Vas a nacer, o sea, naciste y vas a morir. Esas son las únicas dos cosas seguras en la vida. Así que hay que aprovechar el tiempo para vivir al máximo, para darle a nuestra familia lo que se merecen, que es ese tiempo para compartir con ellos, viajar, gozar, y no tener que estar esclavizado en un lugar, ok. No ser un esclavo de la vida. Y eso es lo que nosotros promovemos desde nuestra casa. La libertad de tiempo. Así que nada, mi gente, los dejo. Este video era cortito. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Wilmer Torres, Coach Wilmer, fundador del equipo Movimiento Latino. Y que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!